Anulados los dos primeros pasillos humanitarios en Ucrania. La esperanza duró bien poco. La prevista evacuación de la población civil este sábado de Mariupol y Volnovaja quedó suspendida por los bombardeos rusos que no se interrumpieron. La primera ministra adjunta de Ucrania, Irina Bereshuk, explicó que ambas ciudades estaban bajo el fuego ruso. A las 12 menos cuarto de este sábado, la Federación Rusa comenzó a bombardear Volnovaja con armas pesadas. Como saben, desde las 9 de la mañana del 5 de marzo teníamos un acuerdo preliminar para crear dos corredores humanitarios en Volnovaja y Mariupol. Quiero confirmar el hecho de que Rusia ha violado los acuerdos alcanzados con la mediación de la Cruz Roja, no ha cumplido el acuerdo y está bombardeando Volnovaja. La prioridad estratégica para Moscú es el puerto de Mariupol, donde la población ha vuelto a los refugios. El ejército ruso ataca en varios frentes con una superioridad de medios desbordante. Miles de ciudadanos de Irpin a media hora de Kiev han salido a pie este sábado de la ciudad a través de los restos de un puente destruido por el ejército ucraniano para bloquear el paso de fuerzas rusas. Salen sin saber si van a poder volver. Incrédulos aún ante el sonido cercano de las bombas del ejército ruso.